Amigos de Recreavideos, estos videos son mágicos, estos momentos son inolvidables y son para recordarlos toda la vida. Aquí está Miyu en el canguro y la primera vez que lo ocupo dando paseíto y bueno pues vamos con esta siguiente sección, esta siguiente parte en la que pues estamos en una transición de vida. Vienen cosas muy buenas y nuevas. Saluda a Miyu, saluda a Miyu, tiene ahí pola Miyu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!